Muy buenos días para todos, mi nombre es Andrés Felipe Ocampo, yo soy residente del segundo año del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia y mi doctora y mi asesora, la doctora Mercedes González, que es cirujana intensivista de la Universidad de Antioquia también, decidimos traer a colación este tema que es neumomediastino de etiología traumática por un caso clínico que tuvimos en el hospital. Dentro del contenido pues que vamos a tratar, primero voy a mencionar el caso clínico, luego hablaré de aspectos fundamentales como la anatomía, fisiología y correlación radiológica del neumomediastino, su clasificación, su epidemiología enfocada en el escenario de trauma, las manifestaciones clínicas, voy a hacer el planteamiento del problema, que es básicamente un paciente de difícil evaluación en el contexto neumomediastino traumático, la revisión de la literatura en los diferentes escenarios clínicos, conclusiones, entre esas el desenlace del caso clínico y algunos comentarios finales. Entonces tenemos, espero que me estén escuchando bien todos los asistentes, tenemos un paciente masculino de 16 años, residente en Medellín, que trabaja como domiciliario sin antecedentes patológicos de importancia, quien sufre un accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta, no es llevado a casco, rápidamente los llevan al primer nivel de atención donde evidencian un gran edema de la vía aérea, además de eso, crepitaciones y obviamente compromiso marcado pues de toda la región facial, lo intuban y inician soporte a su presor, rápidamente lo remiten a nuestra institución, allí el médico que lo recibe hace un examen físico completo, como lo pueden ver en pantalla, donde básicamente evidencia gran edema subcutáneo que compromete cara, cuello y tora superior, una gasimetría sin alteraciones y no evidencia otra lesión asociada, al menos en ese examen físico inicial. Sin embargo, cuando en la parte de piel persiste en que el paciente tiene un edema facial severo. Se realizan estudios imaginológicos, se realizan ataques de senos paranasales, donde podemos ver que tiene un gran compromiso en múltiples estructuras de los huesos faciales, el maxilar, el sigomático y la mandíbula. Tiene un compromiso complejo, tiene compromiso de la pared hospitalaria, además de eso, tiene una gran fractura de mandíbula y cuando vamos a ver el maxilar, podemos ver que tiene un componente Lx1 y Lx3. Cuando se revisan las otras imágenes de cránea de columna cervical, no encuentran otros signos de trauma. Se realiza un rayos X de tora y el paciente se evidencia con emfísima subcutáneo, ya que aprovecho que en nuestro caso se evidenció la bedenaclerio, que es un signo característico de neomomediastino. Se concluye que en el rastreo tomográfico no se evidencian signos de trauma intracranial o cervical, solo hay evidencia de fracturas faciales, se evidencia un neomotor astraumático laminar derecho y un neomomediastino sin signos que indiquen decisión de vía aérea. Al menos ese fue el análisis inicial que se realizó. Esa es la tomografía. Podemos ver en estos cortes, lo primero que podemos ver es el gran emfísima que hay, pero también podemos ver, sobre todo en esta tercera, cuando delineo con el cursor de mi mouse, podemos ver esas pequeñas burbujas de aire que se leen como neomomediastino. Entonces, tengo un paciente joven con un trauma facial, se descarta compromiso intracranial de columna cervical, obviamente con los hallazgos de neomomediastino neomotoras. Se dejan vigilancia clínica en la unidad de cuidado crítico, obviamente ya tiene la vía aérea asegurada, es evaluado por cirugía maxiropacial que lo va a llevar a reducción de esas fracturas faciales. Y, inicialmente, la etiología de ese neomomediastino se dejó o se le atribuyó al trauma facial. Neomomediastino es la presencia de aire dentro de esa cavidad mediastínica, que es un espacio virtual. También se ha descrito con el nombre de enfísima mediastinal. Las primeras descripciones se las atribuyen al doctor Lenex, sin embargo, la primera descripción que se conoce es de parte de la partera de Luis de Borgois, que en el 1617, en las observaciones que ella escribe acerca de los partos que ella atiende, describe cómo pacientes en la voz de parto pueden tener un enfisema subcutáneo con edema a nivel de la garganta. Ya entrándonos un poco más, el doctor Lenex, en 1819, describe esta entidad de neomomediastino en un niño de 4 años, que sufre un accidente con una carreta. Y en 1934, el doctor Haman publica la primera serie de casos, en el cual habla sobre el enfisema mediastínico, y obviamente el escenario donde él nos ubica es en el neomomediastino espontáneo, donde no hay ningún factor precipitante, aparentemente. Inclusive, traía pues en la diapositiva el signo de Haman, que es muy importante tener en cuenta, que es la crepitación sincrónica con el latido cardíaco del corazón. Es un signo de auscultación. El doctor Macken, también en 1939, con un modelo de gato, explica muy bien la fisiopatología del neomomediastino. Sin embargo, antes de hablar de esa fisiología, debo primero afrontar la anatomía de mi paciente. Se sabe, obviamente, que es la anatomía. Al momento del abordaje de estos pacientes con politraumas fundamental, traigo a colación la laringe, que es un órgano tubular compuesto de nueve piezas de cartílagos, tres son impares y tres son pares, y comunica la paringe con la tráquea. Obviamente, esa estructura, al momento de nuestra evaluación, debe ser tenida en cuenta. Y un dato importante es la evaluación de los senos piriformes que estoy señalando aquí en este momento. Otro dato importante en la anatomía es tener los sitios donde más fácilmente yo, por ejemplo, en un momento de intubación difícil, puedo también lacerar o traumatizar mi laringe. Como lo pueden ver en pantalla, los puntos anatómicos donde están señalados son los puntos donde más yo puedo, al momento de hacer el abordaje de la vida aérea, lacerar. Otro componente anatómico importante son las fascias del cuello. Y estas fascias son membranas conjuntivas que van a formar compartimentos. Los compartimentos son esenciales, pues la afectación de ciertos compartimentos al momento del trauma van a tener en cuenta con la génesis del neomomediastino, pues directamente van a estar conectados con el mediastino. Podemos ver entonces que hay una hoja superficial, hay una hoja media, hay una hoja profunda, y hay una vaina carotide. Pero ¿por qué es tan importante? Porque esa compartimentalización del cuello me va a generar cuatro compartimentos y el compromiso de este tercer compartimento, de este cuarto compartimento, va a ser el que me va a llevar a que mi paciente tenga neomomediastina. Dentro de la división que voy a tener de la caja torácica, a nivel, para hablar de mediastino, que es ese nombre, de ese espacio que comprendí entre los dos pulmones, delimitado como lo ven en pantalla, inicialmente se debe hablar de un mediastino que es superior e inferior, y ese mediastino inferior se puede dividir en un mediastino anterior, medio y posterior. La división entre superior e inferior no le va a hacer la línea horizontal que pasa, que es una línea imaginaria que va a pasar a través del ángulo de Lewis y más o menos por la vértebra T2-T3. Eso nos va a hacer, y obviamente otra estructura que hace esa limitación ahí, es la apertura torácica. Es importante tener en cuenta que este espacio virtual va a ser un espacio que va a tener múltiples estructuras viscerales, vasculares, nerviosas y de tejidos blandos que pueden ser traumatizadas y se pueden presentar signos como es el aire dentro del mediastino o es líquido dentro de ese mediastino. Anatómicamente, es también importante tener en cuenta las estructuras vasculares, el nacimiento de los grandes vasos y el papel que tiene el corazón a nivel de este espacio virtual. Pues, por ejemplo, un neumomediastino me puede ocasionar un neumopericardio, pero todo neumomediestino es concomitante con neumopericardio. Una forma, por ejemplo, de diferenciar entre neumopericardio y neumomediestino sería el compromiso de los grandes vasos. Aquí, en la reconstrucción 3D, podemos ver cómo esa cavidad mediastínica contiene esófago, tráquea, grandes vasos y, por ejemplo, esa delimitación que estaría dada por el pericardio cuando solo hay neumopericardio. Si hay neumomediestino, habría compromiso de esos grandes vasos y sería una forma de diferenciarlos. Dentro de la anatomía fibrobroncoscópica es bastante importante porque estructuras como, por ejemplo, la carina van a tener un papel fundamental a la hora del escenario del trauma, sobre todo en su laceración, como compromiso de la vía aérea y como punto bastante común donde podemos tener una disrupción. También la anatomía fibrobroncoscópica es fundamental para mirar las lesiones asociadas que tenemos en el traumatismo cerrado, ya sea de cuello de toras que nos puede llevar a neumomediestino. Esta imagen es una correlación, es un corte transversal en el cual podemos ver el, podemos ver neumomediestino a nivel de la línea, una línea por encima del diafragma y cómo ese va disecando las diferentes estructuras a nivel de mediastino. Entonces, ¿por qué se produce este neumomediestino? Habría básicamente tres formas. Uno es la disrupción de las mucosas y obviamente esas mucosas me podrían llevar, esa disrupción de la mucosa podría generar una conexión para que se me genere aire dentro del mediastino. Obviamente eso va a necesitar un gradiente, una diferencia de presiones que van a ser dadas por el trauma. La otra forma en cómo se puede generar el neumomediestino hay dentro del mediastino sería por infecciones. Una tercera forma sería el efecto Macri que lo voy a explicar más adelante. Pero el trauma cerrado sería más por un ejemplo, sería más una fuerza directa. Por ejemplo, de esa fuerza directa sería cuando la tráquea se empuja hacia el esófago y hacia el cuerpo vertebral producto de una compresión antero-posterior. Obviamente estas fuerzas van a tener puntos donde van a ser más débiles como lo decía antes. Por ejemplo, la Karina que es un punto pico puede ser más susceptible a este mecanismo de fuerza directa y de daño. Otro sería la compresión del toraz, una compresión brusca del toraz que va a generar fuerza sobre una glotis de raíz o va a generar trauma. Y el tercer mecanismo sería que sería mediante a nivel de la bifurcación y en el cartílago cricoides que son puntos fijos, mecanismo de aceleración y desaceleración que pueda causar un chizallamiento o interrupción de la vía respiratoria. Ese tercer mecanismo que les hablaba que escribió el doctor Macri en el 1939 mediante el modelo de un gato, podemos ver que hay un gradiente de presión a nivel del alveolo, sobre todo de la estructura broncovascular. La estructura broncovascular puede dañarse producto ya sea de un mecanismo como tal de aumento de presión y esa disección del aire a través de esa vaina peribro broncovascular va a generar aire a través de esa capa, a través de ese borde y a su vez se va a ir disecando hasta encontrar la estructura del mediastino va a haber entonces una compresión descompresión va a haber un aumento de la presión intralveolar un aumento de ese gradiente disección del aire a través de esas fascias de esa fascia perivenosa periarterial enfisema intersticial neumoperitoneo y neumomediestino esta imagen nos puede mostrar como el neumomediestino se puede comunicar con la cavidad peritoneal podemos ver este corte a la derecha donde tenemos el esófago y va descendiendo a nivel de C7 T2 T5 y el E1 y podemos ver como ese compartimento visceral se encuentra con los órganos abdominales desde el cuello hasta el abdomen un mecanismo por ejemplo de perforación a nivel de esófago que no todavía está bien claro sobre todo en trauma cerrado una es la interrupción de la sangre de la sangre que profunde el esófago eso es llevar a isquemia y obviamente una perforación de la pared otras por una lesión directa por hiperextensión y flexión del cuello que puede estar asociado o no a fracturas de la columna vertebral el neumomediestino entonces para términos prácticos y sobre todo como para clasificarlo de forma radiológica lo podemos dividir en anterior medio y posterior esto es una clasificación un método de SILA que se utiliza comúnmente pero recordar que el aire dentro del mediastino puede ser de la tráquea del esófago del pulmón inclusive del abdomen aquí tenemos a nivel radiológico tenemos un paciente con un sedate pulmón derecho que tuvo una ruptura y podemos ver cómo ese neumomediestino inclusive tuvo compromisos de neumom de género neumoperitoneo signos radiológicos son muchos y asociados también a fracturas faciales mediante lo que les expliqué sobre las fasias y esa comunicación que tienen las fasias del cuello con el mediastino y también podemos ver aquí el signo del anillo arterial este se ve aquí señalado por las dos lechitas donde se evidencia aire que rodea la arteria está el signo del diafragma continuo el signo de la vela tímica y también es muy importante tener en cuenta que podemos tener aire a nivel de esta parte diafragmática que puede ser obviamente inferida por el ligamento pulmonar inferior ocasionada en esa estructura signos radiográficos de neumomediastino están también el neumopericabio el signo de la arteria tubular el signo de aire extrapleural y el signo del diafragma continuo neumomediastino es un desafío diagnóstico pues el examen físico el examen clínico y obviamente las sospechas clínicas van a ser determinantes al momento que usted hace el abordaje de esta patología el papel de la radios X es bastante importante siguen siendo el examen de elección en el paciente inestable hemodinámicamente y básicamente este estudio del 2016 en un paciente con trauma cerrada de toras nos muestra que si tenemos una alteración en los radios X de toras eso nos debe obligar a una investigación más profunda porque la especificidad de este estudio es bastante alta el neumomediastino lo podemos dividir en secundario o espontáneo ese espontáneo va a ser en un grupo de pacientes donde no va a haber un trauma o un origen claro pacientes longilíneos que son fumadores o utilizan metanfetaminas que van a tener neumomediastinos espontáneos sin la causa el neumomediastino secundario en los cuales podemos dividir en iatrogénicos y en los no iatrogénicos que serían los traumas ya sea cerrado o abierto y ese sería el enfoque inicial del neumomediastino para términos prácticos nosotros estaríamos ubicados en el escenario del trauma en el escenario del trauma por eso es muy importante esta parte que es la epidemiología en trauma entonces se sabe que el traumatismo es una causa frecuente en el neumomediastino el trauma cerrado es la causa más frecuente en el neumomediastino secundario a los accidentes automovilísticos en grande serie de casos no agrupan más de 500 pacientes analizan en un determinado en un determinado periodo de tiempo todos esos pacientes que tuvieron como hallazgo de neumomediastino en la tomografía y aquí es importante una definición que es el neumomediastino manifiesto el neumomediastino manifiesto es aquel que yo evidencio por tomografía pero que no evidencio por radios X también es importante entre la epidemiología que el neumomediastino secundario por ejemplo una lesión de vía aérea o una laceración esofágica son bastante son episodios bastante raros en la literatura inclusive el 19% de los pacientes que pueden ingresar a un servicio de urgencias con neumomediastino no hay una causa clara no hay un antecedente de trauma claro este trabajo del año 2014 nos muestra en trauma cerrado de toras y cuello que es nuestro escenario el hallazgo del neumomediastino que principalmente se encontró en un 75% de las ocasiones por tomografía la principal causa fue el trauma secundario de un accidente de tránsito o sea ya nos vamos haciendo un grupo de pacientes con el cual nos podemos encontrar con neumomediastino y son estos pacientes además de ello el neumomediastino en trauma no se presenta de forma aislada hay múltiples lesiones asociadas como es el neumotor a ese le mostró a la fractura de costilla que se pueden presentar hasta en un 70% o sea entonces el neumomediastino va a tener además de la implicación fisiológica de su creación lesiones asociadas y otra cosa bastante importante es que en este estudio se realizaron exploraciones quirúrgicas y exploraciones para determinar injurias aerodigestivas obviamente las exploraciones van a estar determinadas por esofagoscopia broncoscopia o estudios contrastados sin embargo lo traje a colación es porque el número de pacientes en el escenario clínico de neumomediastino en trauma cerrado en la literatura química es bastante es bastante sin embargo y una enseñanza que nos puede dejar este artículo es que un neumomediastino en hallazgos de neumomediastino en paciente con trauma o al menos con trauma de alta energía puede estar asociado a otras lesiones y vale la pena seguir investigando este artículo del doctor Morales profesor de la universidad de antioquia lo traje a colación porque es un artículo de 45 pacientes que atendimos en nuestro hospital el hospital universitario San Vicente de Pabul con trauma penetrante por arma de fuego y arma blanca y lesiones diatrogénicas del esopato como es una gran serie de casos así como la literatura es escasa lo quise traer a colación sobre todo para dos cosas la primera es miren el sitio de lesión donde más se presenta lesión esopáica que es a nivel cervical y lo segundo es la gran mortalidad que tienen estos pacientes que a pesar de que se interpeñan en las primeras 24 horas fue el 20% y los que se intervinieron posterior a eso tardíamente fue de un 33% el neumomediastino está asociado a lesiones que pueden ser altamente mortales y para pasar a la parte o a la presentación clínica este artículo publicado en 1944 presenta ese reto diagnóstico paciente es un paciente de 23 años que se presenta con una laceración en mentón desarrolla gran enfisema en cuello ellos inicialmente piensan que es una neumonía aspirativa y al final ven que el paciente tiene neumomediastino por los rayos X hacen un manejo conservador porque eso es otro de los retos de esta patología hacer un manejo quirúrgico conservador y al final el paciente sale en muy buenas condiciones y es que la presentación clínica del neumomediastino puede variar de acuerdo pues a su etiología si hablamos de un neumomediastino espontáneo como les comentaba los casos pueden ser se puede presentar solo con enfisema subcutáneo puede haber signo de hama que es la crepitación sincrónica con el latido cardíaco pero si nos si nos vamos también al neumomediastino de origen traumático puede haber un dolor torácico retroexternal puede también haber disnea y además de eso rinolalia el examen físico no es una muy buena herramienta al menos para enfocar el paciente con neumomediastino aislado y otro término que debo también definir es el neumomediastino maligno y es que esa acumulación de aire dentro de la cavidad mediastínica me puede causar una obstrucción de los vasos y obviamente eso me va a llevar a un estado de choque dentro de su presentación clínica el neumomediastino como les comentaba a nivel de trauma podemos ver que un neumomediastino asociado a disfagia a dolor de cuello o a fiebre son signos clínicos que me van a orientar hacia una ruptura esofágica pero dentro pero también dentro del escenario de intubación tengo que ver que si tengo neumomediastino posterior a un abordaje de mi vida aérea debo ver que hay factores de riesgo que me llevan a lesionar esa vida aérea como es el uso del estilete como también es el sobreinflado del balón o un paciente que tenga una historia previa de historia de radioterapia o uso crónico de esteroides y en ese escenario clínico la presentación se dio por hipoxemia hemoptisis disnea y en un 33% hubo evidencia de neumomediastino o sea que de acuerdo al escenario clínico al cual yo me enfrente voy a tener una presentación clínica asociada a mi neumomediastino en el año 2008 el doctor Dizanei sacó una serie de casos de las más grandes en pacientes que trata de evaluar neumomediastino en trauma en trauma cerrado él nos presenta 136 casos la mayoría fueron secundarios de accidentes de tránsito y la lesión más asociada a neumomediastino en esa corte fue el neumotora y el signo clínico más común fue la crepitación esto en el escenario de trauma sin embargo también es bastante importante que los estudios tomográficos posteriores diagnosticaron el 100% de las lesiones tracheales el 100% de las lesiones esofágicas y el 80% de las fracturas larínquias además de eso a pesar pues de que tenía un estudio tomográfico yo después tuve que generar investigaciones específicas para el neumomediastino como les venía diciendo la broncoscopia el esopagograma la lingoscopia directa y la esopagoscopia pero otro porcentaje de pacientes se realizó observación clínica ¿qué es lo más importante aquí? uno que las lesiones aerodigestivas son raras cuando están relacionadas al trauma cerrado sin embargo son lesiones que son profundamente graves que van a que el cuidado de estas lesiones va a ser en la unidad de cuidado crítico y que el manejo de estos pacientes es interdisciplinar una cosa bastante importante y por ejemplo haciendo correlación con la epidemiología y la búsqueda en la literatura las lesiones tracheobronquiales que comprometen más el bronquio derecho aquí de estos tres pacienticos que tuvieron lesión tracheobronquial los tres fueron el bronquio principal derecho y dentro de la lesión esofágica pudimos ver que esta que hubo dos casos de lesión esofágica obviamente es una entidad bastante rara entre 136 pacientes entonces obviamente entonces tenemos este algoritmo que nos proponen donde hay una alta sospecha de lesión ya sea de vía aérea o digestiva y después de eso realizar una broncoscopia laringoscopia una esofagoscopia o un esofagograma pero el problema realmente es que estos pacientes permanecen o llegan intubados durante las 24 horas como por ejemplo lo fue nuestro paciente siendo la tomografía una herramienta bastante valiosa para dirigir la terapéutica o el manejo en esta población en el artículo de Issa Ney del año 2008 ellos dicen que si su paciente solo tiene un neumomediastino aislado sería innecesario una evaluación rutinaria o sea además de la tomografía no obstante como les digo son pequeñas series de casos que obviamente tratan una entidad que es bastante rara entonces el problema mi problema es que tengo un traumatismo no penetrante que me generó neumomediastino entre las causas puede ser un trauma opacial de vida aérea o esofágico hasta el 10% de los traumatismos random pueden generar neumomediastino eso me lleva a mí a seguir buscando o a ver el origen del neumomediastino esas son las primeras preguntas clínicas que me hacía entonces aquí miremos cómo lo responde la tomografía el papel de la tomografía es fundamental y traigo este estudio del año 2015 de la revista JAMA donde ellos ven que el paciente que se presentaba con traumatismo cerrado asociado a neumomediastino tenía una mayor mortalidad en comparación al que no tenía neumomediastino las lesiones asociadas vuelvo a insisto son el enfisema subcutáneo en leomotoras y las fracturas costales pero un signo clínico muy importante o un hallazgo clínico importante de este estudio es que ellos evidenciaron que el neumomediastino asociado a hemotoras tenía una mortalidad hospitalaria del 22% frente a aquel neumomediastino sin hemotoras que fue el 3% entonces ya vamos viendo una presentación al menos hallazgos clínicos que me ayudan a sospechar o avanzar en mi estudio y otro hallazgo importante de este estudio fueron que los índices de severidad del trauma fueron mayores en pacientes que tenían neumomediastino son pacientes politraumatizados que si se tiene otro hallazgo clínico vale la pena seguir investigando y una tercer perla importante es que el neumomediastino que se localizó en el compartimento posterior recordar que estaba el esófago fue fue más mortal o sea esos pacientes que tenían neumomediastino a nivel de compartimento posterior tuvieron un 25% de mortalidad pero el compromiso de compartimentos o sea mayor compromiso de compartimentos no pues no no me generó ningún resultado lo que sí se puede decir es que si se encuentra a nivel posterior su nivel de sospecha clínica debe ser más alto y debe seguir indagando a nivel de vía aérea la tomografía tiene una sensibilidad para el diagnóstico de lesiones tracheales de un 85% los signos específicos como tal son la deformidad de la tráquea la herniación del manguito del tubo endotraqueal o que ese tubo endotraqueal quede por fuera del lugar o más allá de la silueta de la tráquea que me indicaría que mi paciente necesita una evaluación tomográfica urgente y una evaluación adicional es una hipoxemia persistente que mi paciente tenga un neumotoros persistente a pesar del manejo contra la costomía o que ese neumomediastino sea extenso asociado también a enfisema en los rayos equiletoros eso me debe llevar a un estudio tomográfico y de acuerdo a los hallazgos una broncoscopia a nivel de esófago el examen la tomografía tiene una alta sensibilidad me evalúa acumulaciones de aire o de líquidos derrames pleurales e intraperitoneales y me ayuda a guiar la terapia inicial obviamente el estudio de elección cuando uno hace la revisión de la literatura es el esofagograma con contraste sin embargo vale la pena mencionar que este estudio tiene limitaciones como lo veremos más adelante y la tomografía en trauma de esófago también es muy importante pues me ayuda a eliminar otras afecciones eliminar de mi pensamiento clínico otras afecciones como pueden ser lesiones vasculares o un hematoma intramural esofágico la tomografía en trauma esofágico es bastante importante tener en cuenta lo siguiente yo puedo hacer una esofagografía con medio varitao o hidrosoluble cuál es el problema la esofagografía con medio hidrosoluble puede pasar por alto las lesiones hasta un 10% de las ocasiones y con medio varitado hasta un 3% sin embargo yo voy a tener en cuenta que ese medio varitado puede generar irritación y puede generar media astimitis y ese examen generalmente se hace con 90 centímetros de medio de contraste oral las limitaciones de este examen es que yo tengo que transportar a mi paciente en la noche casi ninguna institución se hace necesito cooperación del paciente y tengo alto riesgo de aspiración entonces este estudio quínico lo que quería mirar es que si en el departamento de emergencia solamente con los signos tomográficos o sea una tomografía con contraste venoso pero sin contraste oral me podría ser una herramienta valiosa al momento de terminar lesión esofágica signos tomográficos en la sospecha de perforación está el neumomediastino está el derrame pleural el neumotoras o el líquido mediastínico libre ellos miraron y cuando hicieron la comparación de tomografía con fluoroscopia esofagográfica vieron que la tomografía tiene un valor predictivo negativo bastante alto y me puede ayudar en la determinación de esos pacientes que estoy sospechando una perforación de esofago para entonces reforzar este término reforzar esta parte de la tomografía a nivel de la perforación de esofago un predictor importante que salió el año pasado es el fluido dentro del mediastino fueron 326 casos 214 casos bajo el contexto de trauma y de esos 214 casos dos tenían perforación esofágica vuelvo y menciono es un evento raro pero es un evento altamente mortal donde su sospecha clínica tiene que ser alta ellos que evidenciaron que el paciente que tenía neumomediastino asociado al líquido mediastínico tenían una alta probabilidad de lesión a nivel de esofago y usted debería avanzar en el diagnóstico de ese paciente neumomediastino más líquido mediastínico obviamente esta clasificación de ustedes más o menos la han podido inferir a través de la explicación anatómica nos va a dividir ese mediastino en tres compartimentos anterior medio y posterior y de acuerdo a esa clasificación pues también que se se ubican las masas neumomediastínicas y se describen las masas del mediastino ¿cuál es el problema entonces como tal? es que el hallazgo incidental de neumomediastino en los traumas es alto hasta en un 10% de las ocasiones y muchos artículos ahogan porque solo se haga una observación clínica en esos pacientes donde hay una baja sospecha de neumomediastino de una lesión asociada a ese neumomediastino pero ¿cuál es el gran problema? es que esos pacientes que están en un escenario de trauma puede haber una sospecha clínica de lesión ya sea del árbol traqueobronquial del esófago sin embargo no hay no hay no hay una la tomografía no me lleva a una decisión acertada y yo tengo entonces varios caminos uno es la observación y el otro es llevar a esos pacientes a más estudios adicionales el problema es ese que cuando yo llevo mis pacientes a esos estudios adicionales también encuentro una baja incidencia de trauma como lo demuestra este estudio pero obviamente es un reto clínico porque el patrón de las imágenes tomográficas me puede dar hasta un 36% de falsos negativos por lo cual si usted sigue teniendo una sospecha clínica de lesión aerodigestiva usted debería avanzar en el diagnóstico entonces ahondando en el problema tengo un paciente en el cual necesita ahondar en el diagnóstico pero es de difícil de evaluación ¿cuáles son esos? el paciente intubado con índices de score de la severidad del trauma altos pacientes comatosos o pacientes por ejemplo en el caso de nosotros que no era posible someterlo a un esofagogramo las lesiones faciales son muy importantes pues hacen parte están asociadas hasta un 36% en el trauma cerrado de torax y cuello obviamente las fracturas faciales como les he explicado van a tener un mecanismo una generación del neumomediastino pues cuando se pasa esa disrupción a través de ese periósteo se conecta por las facias y avanza a través de esos panos faciales relacionados con el espacio para paringio y eso me puede llevar a la a la creación del aire dentro de la cavidad mediastínica lo más importante dentro de este enfoque inicial es que todo paciente con trauma facial y con al menos un signo clínico ya sea de dolor torácico o disnea en ese paciente usted debe ahondar sus estudios clínicos ya sea de acuerdo a su sospecha clínica si el paciente tiene una lesión digestiva o una lesión en tacto respiratorio pero una parte muy importante son las lesiones en hipofaringia que están asociadas hasta en un 10% de estos pacientes y pueden pasar inadvertidas paciente con trauma facial complejo y de difícil evaluación debe también realizarse una laryngoscopia para excluir el trauma a nivel de laringe e hipoparinge que son las estructuras bastante delicadas dentro del manejo de estos pacientes está obviamente el equipo el manejo por equipo interdisciplinario el enlace con anestesiología para el manejo de la vía aérea analgesia y oxigenoterapia y la tomografía en este escenario es bastante importante sobre todo cuando yo la asocio a reconstrucciones tridimensionales me ayudan obviamente a mejorar mi diagnóstico y a un plan perioperatorio de cómo hacer el abordaje de estas fracturas dentro de lesión de la vía aérea tengo pues que la laringe secundaria una lesión de laringe secundaria trauma cerrada es bastante rara pero es un evento catastrófico la mortalidad prehospitalaria es del 80% y hospitalaria es del 40% el manejo precoz es fundamental y en ese escenario clínico si yo tengo obstrucción de la vía aérea tengo que hacer un abordaje rápidamente con laringoscopia directa y obviamente descartar otras lesiones asociadas bajando después de la laringe o miramos la tráquea entonces las lesiones en el trauma cerrado consistentes con que pueden llevar a lesiones de tráquea pueden ser penetrantes o cerradas en este caso pues el escenario en ese escenario cerrado la mayor localización dentro del trauma de tráquea sería a nivel de la carina la bifurcación y a nivel del bronquio derecho entonces serían las estructuras más afectadas la mortalidad de lesión de tráquea secundaria o trauma cerrado puede ser de hasta el 23% el manejo inicial de estos pacientes debe ser el primer paso usted debe asegurar la vía aérea obviamente va a tener que tener un equipo interdisciplinario y además de eso determinar la necesidad de cirugía cuando tengo asociado un trauma de toras asociado a un trauma facial a fracturas inestables o tengo hemoptisis eso me debe llevar a mí a avanzar en el diagnóstico de mi paciente ya sea con laringoscopia o broncoscopia aparte de las lesiones esofágicas debo decir lo que ya he repetido son lesiones son graves tienen una alta tasa de mortalidad y son eventos raros a nivel mundial pasan por procedimientos la mayoría de casos son por procedimientos endoscópicos dilatación esofágica el manejo es una vía a orar un buen manejo de líquidos endovenosos y el dolor estos pacientes van a ser llevados a la unidad de cuidado crítico la tomografía es importante porque me puede dar signos de que mi paciente tiene una perforación pero no me identifica el sitio de perforación el artículo que ven en la parte inferior de la pantalla es uno de los yo creo que es el reporte más grande de pacientes que hay de perforaciones esofágicas secundarias de trauma cerrado 96 reportes de pacientes y el sitio donde más se lesionó el esófago fue a nivel cervical obviamente recordando ese primer escenario que les mostré del doctor Morales en trauma abierto y a pesar de su poca frecuencia es una lesión que es potencialmente mortal pero para dar respuesta entonces a esa parte a ese problema clínico que me he planteado en ese paciente de difícil evaluación ¿cómo puedo entonces guiar la terapia? este estudio que salió en el año 2018 nos comenta cómo en esos pacientes que había una sospecha de perforación esofágica pero que realmente no se les podía realizar una tomografía con contraste oral fueron se evidenciaron algunos signos clínicos ellos definieron aquí es bastante importante el hemomediatina como presencia de puntos de aire libre entre compartimento mediastínico y el hemisema subcutáneo como presencia de aire subcutáneo en los planos pasionales de la pared ellos miraron que ese grupo de pacientes que se presentaban con neumomediastino y otro signo asociado a la tomografía debían ser llevados a un estudio de esofagografía sin embargo esos pacientes que tenían hallazgos tomográficos negativos la tomografía tenía un alto valor para predecir que esos pacientes no tenían ninguna lesión la tomografía contrastada venosa sin contraste oral y dentro de ese paciente de difícil evaluación obviamente el mensaje más grande de acuerdo a ese artículo clínico es que si su paciente si usted sigue sospechando que hay una lesión asociada a ese neumomediastino y usted tuvo un paciente que es de difícil de evaluación usted debe avanzar más allá de la tomografía y obviamente realizar un estudio pertinente de acuerdo a su sospecha clínica los pacientes son de difícil manejo este caso clínico que ahí estaba mencionando tuvo una hospitalización de 43 días y se demoraron inicialmente en el diagnóstico de las lesiones mesopágica que tienen entonces para seguir con el caso clínico que inicialmente les comenté recuerden que el paciente tuvo un trauma facial complejo va a ser llevado a cirugía y este es el continente lo aborda la anestesióloga la anestesióloga entonces comenta el plan con el cirujano el problema es que ya hace una video-laringoscopia en la video-laringoscopia evidencia un edema importante de la vía aérea además de eso no podía ser una intubación nasal producto pues de las fracturas nasales del paciente por lo cual el riesgo-beneficio se decidió realizar una tracheostomía se fijaron las fracturas faciales luego de esa tracheostomía y el paciente continúa en recuperación el manejo de la vía aérea en estos pacientes es un desafío y usted debe dividir en dos escenarios su paciente coopera o no coopera si su paciente coopera y usted tiene tiempo debe realizar una intubación despierto pero si su paciente no coopera debe tener un plan A y un plan B primero sería una laringoscopia directa preferiblemente si usted tiene un video-laringoscopio realizar una video-laringoscopia y no realizar una presión cricoidea eso es bastante importante en el momento de la intubación de estos pacientes porque puede aumentar su morbi-mortalidad cuando usted los vaya a ventilar según la literatura que revise lo más importante con estos pacientes es que usted disminuya lo más que pueda la presión inspiratoria pico a tolerancia obviamente del paciente y que usted no genere una hipercágnida sea inclusive que en estos pacientes hacer una ventilación protectora hasta el punto de llevarlas de hipercágnida permisiva obviamente un pH el su pH no puede ser menor a 725 y su y PCO2 hay veces se tolera hasta 75 también debe tener un flujo inspiratorio alto y lo más importante es minimice la PIP tanto como su paciente lo pueda tolerar si usted quiere hacer un manejo mediante la observación usted debe garantizar reposo hacer un manejo un control del dolor con opioides debe tratar de suprimir la tos con antitusivos la administración de oxígeno aumenta hasta 6 veces la absorción de ese neumomediastino un dato importante es que el neumomediastino se puede reabsorber a 6 horas en 6 horas después de ocasionado pero hay reportes de casos de que se puede quedar dentro de la cavidad mediastínica hasta un mes entonces nuestro paciente se realizó la fijación de las fracturas se realizó un cerclaje mandibular eso contraindica pues el paso una sonda nasogástrica en ese momento no se cuenta con la vía alimentación entrar por lo cual se decidió pasar un catéter central para nutrición para enterar paciente siguió evolucionando y progresó sus neumotoras por lo cual necesitó un tubo de toracostomía resolvió su neumotoras el paciente pasó 22 días hospitalizado luego pasó hospitalización donde tuvo un mal manejo donde decían que tenía mal manejo de secreciones seguía con cialurrea constante tenía disfagia y hubo la necesidad de hacerle una gastrostomía para seguirlo alimentando y luego hacer una recuperación y una rehabilitación de nuestro paciente conclusiones el hemomedicino es una entidad que sin causa clara sugiere una evaluación adicional si es solo un hallazgo aislado en un escenario mínimo no amerita solo sino observación pero si es asociado a un trauma de alta energía si precisa de una evaluación adicional las mejoras en la tecnología de la tomografía han permitido identificar obviamente el efecto mágico pero el efecto mágico no te va a excluir que no sea sincrónica con una lesión ya sea de la vía aérea o de la vía digestiva se sabe que el traumatismo tranquebroncial intratora sí que está asociado un 20% a lesiones del esófago son estructuras contiguas son estructuras unidas el factor predictivo más importante para la lesión de las vías aéreas es la intubación difícil el predictor positivo más importante para la lesión esofágica y neomomediastino es la instrumentación previa la presencia del líquido mediastínico sobre todo en el compartimento visceral sugiere fuertemente una lesión esofágica y su ausencia es un fuerte argumento contra esta usted tiene que tener un alto nivel de sospecha un diagnóstico oportuno y de acuerdo a una intervención quirúrgica rápida que van a ser componentes críticos en la atención de estos pacientes usted debe tener principios de manejo lógicos y enfoque multidisciplinario y el neomomediastino hace parte de un rompecabezas que debe ser resuelto muchas gracias muy bien andrés creo que una presentación muy completa y amplia yo quisiera darle en principio aunque no vi a la doctora mercedes creo que está compartiendo dispositivo si ella tiene comentarios pues obviamente por su experiencia en esto y siendo la tutora en el trabajo sí aquí estoy pues muy buena la presentación de andrés lo que motivó la búsqueda de esta literatura es que lo más frecuente cuando un paciente está politraumatizado y tiene trauma facial es que todo el mundo diga que no hay que estudiarlo ni vigilarlo si tiene un neomomediastino porque proviene probablemente de los senos paranasales este caso es muy bonito porque el paciente tenía una lesión de hipofaringe y de hecho se fue con una lesión de hipofaringe y se fue con gastrostomía incluso porque no era capaz de deglutir con el paso del tiempo se la vieron cuando lo fueron a a tratar de intubar la anestesióloga y posteriormente quedó con su trastorno franco de la deglución con cialorrea con edema laringe o con imposibilidad de dolor y eso es lo que hace pues como que sea tan bonito este caso en concepto yo creo que los que manejamos este tipo de traumas durante tantos años estos pacientes si no están conscientes y no nos pueden decir que sienten se deberían estudiar no se deberían dejar abandonados solamente con la tomografía inicial eso fue pues como lo que motivó la presentación y creo que finalmente esa es la conclusión politrauma de alta energía pacientes sin sensorio evaluable que nos pueda decir si tiene dolor si tiene disnea si está empeorando debería ofrecerse el estudio adicional doctora Mercedes y otro escenario que creo que es interesante y lo mencionó Andrés ahí son lesiones diatrogénicas yo he tenido oportunidad de observar pacientes en los dos escenarios con lesiones por instrumentación de la vida aérea y por instrumentaciones esofágicas a veces estos son a veces un poco más difíciles de como de de abordar porque porque la sospecha clínica generalmente no queda tan explícita como el trauma porque no hay una nota como muy clara que mencione que hubo dificultades por ejemplo en la intubación o por ejemplo con la ubicación en los dos que me ha tocado de tráquea con los tubos de doble luz los Robert Show para cirugías de toras o cualquier instrumentación torácica son los que yo he visto con laceraciones tráqueales y neumos posterior y uno en una dilatación esofágica a veces las notas no ayudan mucho y es el hallazgo incidental primero en la placa de toras y cuando se avanza la tomografía entonces yo creo que es otro escenario potencial que también podemos observar no solo el del trauma contuso que está muy bien expresado acá sino el de esas otras lesiones que yo doy fe que lo que ha podido ayudar en esos casos es el manejo interdisciplinario la ayuda temprana con la broncoscopia para hacerlas evidentes y ya con el cirujano para planear el momento de la intervención bueno yo también me uno entonces a la felicitación Andrés por la revisión que fue bastante profunda me gustó mucho que incluyera estadística local como la del doctor Morales en el hospital San Vicente creo que es para resaltar que aquí se tiene experiencia y gente que sabe manejar este tipo de cosas y yo quisiera resaltar la importancia del manejo interdisciplinario y lo que resalta la doctora Mercedes y Andrés en su charla de la prontitud no solo en el índice de sospechas sino avanzar hacer algo más algo más que el diagnóstico digamos inicial sino avanzar hacia que más ofrecerle al paciente por la letalidad que ofrece pues digamos este tipo de patologías Muchas gracias a todos Listo Andrés muchas gracias y gracias por la participación de todos los compañeros